Para empezar, yo tengo una frase para eso, ¿no? Los hombres mienten más, pero las mujeres mienten mucho mejor. ¡Qué buena! Estamos en No se lo pierda, y les recomiendo que no se pierdan este No se lo pierda, porque está con nosotros Tomás Angulo, y nos vamos a acostar con Angulo. Guarda, guarda. Aguanta. Guarda. Escúchame, Tomás, ¿tú te has pasado cuántos años dándole consejos a la gente? 25 años haciendo carrera profesional, teniendo entre 8, 10 y hasta a veces 15 pacientes al día. Y no he parado, justo le conversaba a mi mujer y le decía, creo que ya voy a parar. Después de 25 años, que es un traje intelectual, emocional. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo haces cuando viene alguien, te cuenta sus desgracias, sus sufrimientos, eso te tiene que cargar? Y se va ese. No, no, no es así. Y viene otro. No, no es así. No, para nosotros los terapeutas, los que tenemos este entrenamiento, son historias. Historias que generalmente ya sabemos que pasan, porque las hemos visto muchas veces. Entonces, lo que cambia es la versión. Claro. Lo que cambia es la intención o el origen de la desgracia. Eso es lo que cambia. Pero nosotros ya lo sabemos. O sea, los seres humanos son estándares, tienen problemas estándares, tienen problemas prototipos. Entonces, cuando viene una persona, sí hay momentos de conexión de nosotros, pero conexiones saludables. Nos permitimos conectar saludablemente. Por ejemplo, tú vienes y me cuentas, estoy abrumado, estoy triste, estoy mal. Yo tengo que conectarme con esa emoción para rastrearla, explorarla, traerla al presente, etc. Pero no es que yo... Pero no te llegas a contaminar. No, porque las historias son conocidas. O sea, es más, los problemas de los periodistas son problemas de periodistas. Los problemas de los psicólogos son problemas de los psicólogos. Los problemas de los médicos son problemas de los médicos, los arquitectos, etc. O sea, cuando tú escuchas tanta gente, Nico, tú te das cuenta que los problemas son estándares y que hay que ayudarlos a resolver con la versión que ellos tienen. Es más, es un trabajo muy creativo, muy rico, muy alentador. Uno, a veces, por ejemplo, también ocurre que alguien te cuenta algo que tiene que ver contigo y que tú no lo has procesado. Por ejemplo, que venga alguien y te diga cosas como, como usted sabe, doctor, yo soy famoso y creo que la fama se me ha ido al aire, se me ha subido. Y tú estás en ese proceso. Estás en ese proceso que también estás relaborando. O que, por ejemplo, a mí me ha pasado algunas veces. Me he peleado con mi mujer una mañana o me he peleado una tarde con mi mujer y vino un señor y me dice, me acabo de pelear con mi mujer. Y entre mí, ¿ah, qué coincidencia? Ya somos dos. Mejor abrete una chela. O sea, la idea... Vámonos, vámonos a chelear y compartir nuestra... A veces nos cargamos de energía positiva, pero también de energía negativa, pero rápidamente se suelta. A veces. Cuando, por ejemplo, la otra vez me pasó a mí, una persona dice, estoy endeudado, debo más de dos millones. Y yo dije, ah, bueno, al menos debes más que yo. Debes más que yo. Te termina aliviando. Sí, te termina aliviando. Entonces, de alguna manera sí hay una especie de que te involucras emocionalmente, pero el buen terapeuta creo que ya tiene una forma de salir de eso. Ahora, tú en general, es decir, el objeto de tu chamba es ayudar a la gente, ¿no es cierto? Pero tiene que haber momentos en que eso no ha funcionado. Totalmente. Y te tiene que haber pasado que te dicen, oye, doctor, usted me ofreció que... No, porque yo nunca ofrezco eso. Yo ofrezco intentar ayudar, intentar recuperar, intentar reconectar, intentar proteger. Yo puedo ofrecer eso, pero tú estás dispuesto, tú realmente quieres, sabrás hacerlo. Yo te acompaño en el proceso. Hay gente que me dice, incluso, ¿no? Lo intentamos, ¿no, doctor? Sí, lo intentamos, pero ella no quiso. Pero no se pudo. Ella no quiso. Ahora, ¿cuáles son los hay temas más comunes? O sea, por ejemplo, el tema de la sexualidad, de lo que se habla tan poco y tan mal. Claro. ¿No es cierto? Porque tenemos los dos problemas, ¿no? Es más, yo estoy convencido que somos una sociedad un poco enferma desde el punto de vista de la sexualidad. No tenemos una sexualidad sana. Pero eso es un tema en tus consultas, eso es un motivo por el que la gente va. Lo que pasa es que yo... O las parejas, por ejemplo, cuando te buscan. Yo soy un terapeuta que, sin darme cuenta, me especialicé, ya después formalicé la especialización, pero me atrajo mucho la infidelidad. Tal vez porque eso tenga que ver con mis padres, por la amenaza que yo de niño veía, que mi mamá decía, cuidado que te pesque, cuidado que te pesque, te voy a pescar. Y cuando mi papá fue infiel en aquella época, nos dolió a todos. Entonces creo que a mí me trajo después la infidelidad. Y yo me volví un experto en infidelidad. De infidelidad sé mucho. O sea, ¿es un experto en cómo ser infiel sin que te descubra? No, no, no. Un experto en todos los temas relacionados a la infidelidad. ¿Y qué ha pasado? Que yo lo que escribo, sabes que he escrito libros, lo que hago está relacionado a lo que me gusta, a lo que me atrae. La infidelidad, la sexualidad, el amor, el desamor, la comunicación. Ahora, ¿pero por qué la gente es infiel? Porque muchas veces se plantea en este contexto la discusión si la monogamia es realmente posible. Sí, claro, claro que es posible. Pero voy a decir algo que va a llamar la atención. Voy a decir algo que tal vez haga pensar a muchas personas y va a traer controversia. Pero es lo más cercano a lo que vengo estudiando científicamente. Somos infieles porque nos gusta y somos infieles porque lo necesitamos. Cuando un hombre o una mujer es infiel es porque está buscando algo. Que puede ser atracción, puede ser miradas, puede ser autoestima, puede ser dignidad, puede ser simplemente la transgresión. Mucha gente busca transgredir para sentirse el bandido, la bandida, el malo, el malo. ¿Para qué? Para salir de una vida que a él resulta tediosa, monótona. O porque hay una cierta inclinación que adquirió de niño o de niña a transgredir las normas, transgredir la autoridad, fallarle al sistema, quise yo. Hay tantas explicaciones detrás de una infidelidad, tantos motivos y necesidades. Entonces lo necesitamos, sino que la pareja no se da cuenta de eso. Y además hay un tema. La mayoría de gente que está en una relación de pareja se confía mucho en su relación. La mayoría experimentan, no, él me quiere, ella me quiere, no, ella sería incapaz, él sería incapaz. ¿Pero qué significa eso? Que la gente no cuida sus relaciones. No la cuida como debería cuidarla, no la cuida como cuando, después de tanto leer libros de tantos congresos, tú te das cuenta y dices, wow, esto yo no sabía, esto no lo estoy haciendo así. Por ejemplo, los terapeutas tratamos de enseñar un concepto. ¿Quieres cuidar a tu pareja? Cuídala de tus propios defectos. Cuídala de tus propias limitaciones, de ti mismo. Porque tú vas a ser la primera amenaza a tu relación. Tú vas a ser el primero que va a golpear la relación. Y ojo, quieras o no. ¿Por qué? Porque la relación intrínsecamente es amor y odio. Es cierto, porque la imagen que uno tiene es que los hombres son los infieles y no las mujeres. ¿Y eso? Ahora ya no. ¿En tu experiencia? No, ya no. Ya, ya, ya. Para empezar, yo tengo una frase para eso. Los hombres mienten más, pero las mujeres mienten mucho mejor. Qué buena. Claro. Los hombres mienten más, pero las mujeres mienten mejor. Ayer yo hice un tema en la radio, en la radio que estamos, Radio Exitosa, que se llamó Confesarías una infidelidad y 10 estadísticas de las confesiones. ¿Sabes quiénes confiesan más una infidelidad? Los hombres. Los hombres. Pero de modo estratégico. Entonces, de 10 infidelidades confesadas, solamente 3 son reales. 3 son sinceras. Esto es producto de la culpa, del autorreproche, producto de que ya no se puede vivir en un mundo de mentiras. Ya, te confieso, yo soy infiel, pero perdóname ya. Pero las otras son simuladas. Ya la hija se enteró y le va a avisar a la mamá y él va a abrir la puerta y dice, tengo que hablar contigo. Se declara culpable porque no le queda más. No le queda más, pues es algo para cortar, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, simplemente te miran a los ojos y... Las mujeres tapan, esconden, camuflan de muchas maneras una infidelidad. Es más, las mujeres las infidelidades las guardan secretamente. Entre los otros podemos panudear y en el sauna o en el club, oye, mire, está en brilla. Las mujeres no andan compartiendo sus infidelidades con sus amigas. No es una cosa común. Tienen que ser muy amiga, muy amiga para compartir y decir, oye, mire, estoy en esto. Y es más, no le das todos los datos a la amiga. La mujer funciona mucho mejor en la infidelidad para cubrirla. Es más, yo con los años me doy cuenta que la mujer que está en mi consulta en la quinta sesión me comenta que es infiel. O sea, el hombre no. El hombre es mucho más sincero, doctor, mire, yo soy hombre, quiero contarle esto, por favor, pa, lo cuenta, ¿no? El hombre no anda con muchos rodeos ante una infidelidad. O sea, la mujer no te calcula. Ahora, el tema este de la infidelidad y los entornos. O sea, yo he conocido casos impresionantes de gente que eran dos parejas muy amigas, viajaban juntos, criaban juntos a sus hijos, vivían uno al lado del otro, tenían casa en la misma playa y de repente uno se mete con la mujer del otro y es un escándalo. Eso es muy frecuente. Entonces, eso me hizo acordar de una frase en el libro El olor de la guayaba que hace García Márquez con este amigo suyo, Apuleyo, Mendoza, me parece que se llama. En un momento García Márquez dice, los amigos son todos unos hijos de puta porque están esperando que te mueras para levantarse a tu mujer, ¿no? O sea, no puedes confiar en los amigos, decía García Márquez. En realidad es así. En realidad es así porque la sexualidad del hombre no es como la sexualidad de la mujer, para empezar. El hombre por tener más testosterona, tiene más pensamientos sexuales o eróticos o pornográficos, tiene más necesidad de transgredir por la misma violencia de la testosterona. la mujer cuida más la relación y protege más a los hijos y es como que para que una mujer sea infiel tiene primero que enamorarse. Ahora, hay un cuestionamiento ahí, hay algunos terapeutas que dicen, no, ya pasamos esa etapa y la mujer también busca ser infiel. Claro, porque eso es lo que se ha dicho, ¿no? O sea, el hombre tira para satisfacerse y no importa con quién. O sea, no tiene que haber sentimiento. La mujer sí. La mujer se supone necesita sentimiento. Ahora estamos un poco más claros en eso. Ciertas mujeres, la mujer popular, la mujer de los conos, la mujer de, digamos que latinoamericana, es una mujer con otro tipo de infidelidad a la mujer europea, nórdica. No, es otra manera. Una mujer en Europa o en Suiza te dice, Nicolás, nos vemos, es viernes, estoy regresando el lunes, recuerda que te amo. Y el otro dice, ah, te vas, sí, como pactamos, ya, recuerda que te amo. Se va y él sabe que va a ser infiel. Pero no le llaman infidelidad. Ellos, es el acuerdo pactado de una relación abierta le llaman. Imagínate en el Perú, Nicolás, ¿dónde voy? No, no te vas a ir a nada. No regresa. No regresa. Le llame la llave. Le llame. No, no es así. Entonces, hay muchos temas, ¿no? Pero la infidelidad es un tema apasionante porque también en un país como el nuestro o en Latinoamérica se censura la infidelidad, pero no se le ve como un aliado y la infidelidad también puede de alguna manera recomponer una relación. Ahora que estamos hablando de los móviles, de la infidelidad, ¿no es en el caso de las mujeres la insatisfacción con sus maridos el principal móvil para la infidelidad? Sí, claro. El buscar eso que su marido no le da. Lo busca la mujer tradicional, la mujer conservadora, la mujer más abierta, la mujer que dijo, yo nunca voy a ser infiel, jamás, primero muerta, no. Tantos pacientes que vienen me dicen, yo decía sí, yo pensaba sí, o también al revés, yo nunca voy a perdonar una infidelidad. Y se ocurre. Y se ocurre, ¿no? Lo perdonas porque primero hay que ver el tipo de infidelidad, la clase de infidelidad. Claro, pero esto no te lleva a reflexionar sobre cuán infelices son sexualmente las mujeres en el sexo. Sí, claro. Si tú pudieras dimensionar eso. Hay un tema ahí que es interesante. La mujer es infeliz en el sexo, pero no le interesa el tema. No le interesa el tema. Aunque ha habido un pequeño cambio, ¿no? Es decir, una mujer puede sostener una relación con su pareja pese a no haber tenido un orgasmo nunca en su vida. Sí, con su pareja. Y decir a los cuatro vientos y en su Facebook y en su Instagram, yo amo a mi marido. Y estoy feliz porque también duda de una mujer cuando dice que es feliz delante de otras mujeres. Porque lo está diciendo para decirle a las demás mujeres, por si acaso yo soy feliz, no me pongan en el grupo de las infelices. No, duda de eso. El tema está en que a la mujer no le interesa mucho la vida sexual porque no la conoce. Pero una vez que la descubre... Una vez que la descubre, ahí sí. Y ahí generalmente se descubre con amantes, con un infiel, o se descubre con el enamorado más vivo, más viejo, más mañoso, al enamorado tranquilo. Entonces cuando descubre cómo es el sexo realmente, la mujer quiere aprender más. Y a propósito, le tengo un dato. Tú sabes que existen en Perú las casas donde venden juguetes sexuales, ¿no? Claro. Y uno de esas casas, y le hago cherry a mi amigo, es esto, ¿cómo se llama? De Alcova.com. De Alcova.com. Claro, ¿no? El dueño era médico de la Zamborja, pues, ¿no? Claro. Bueno, tiene siete tiendas ya. Y las siete tiendas, las usuarias consumidoras son mujeres. Son mujeres. Mujeres. Pero es que también los principales productos que se ofrecen son para mujeres. Exacto. Este famoso Satisfyer, el pingüino, es uno ya no lo necesita. Ya no. Y es más, si nos comparan, perdimos. Ahora tienes que aprender a compartir la satisfacción sexual de tu mujer con esos juguetes. Claro. Ahora, ¿y cuál es la reacción de los hombres frente a los juguetes sexuales? Antes de responderte a eso, quiero decirte que en España, Erika Lass ya está haciendo pornografía para mujeres, que es diferente a la pornografía de hombres. De hombres. La pornografía de mujeres con detalles, con sensibilidad, con tenuda, con perspectiva distinta. Claro, porque toda la industria de la pornografía que resulta ya agobiante por la repetición, es cierto, está construida para el hombre que se masturba. Sí, nada más. Y es para el hombre que se masturba, ni siquiera para el hombre creativo, sino para el hombre que se masturba y necesita rapidez inmediatez. Pero tú te pones a ver un video de Erika Lass, de estos videos eróticos que ella hace, van media hora. A ver, voy a apuntar cómo se llama, voy a tomar más. Erika L-U-S-T. Lass. L-A-S-T, de Lass, de así de... Sí, claro. Y esto va a media hora y tú, todavía no pasa nada. Pero las mujeres están enganchadas con el hombre que ha venido con el saco, con la corbata, un hombre corpulento, con las uñas, porque en la pornografía de Erika Lassa está el detalle, el detalle. Es igual que lo de las sombras de Grey. Claro. Yo veo la película y digo, empecé a leer el libro, no pasé de la página 20. Claro, no. Entonces dije, pero a las mujeres les encanta. Les encanta, ¿no? Porque todo es, ¿no? Se extiende, es así, pero termina brutalmente. O sea, la verdad... Te doy otro dato. Te doy otro dato. Tú sabes que tu voz y mi voz probablemente pueden causar excitación, orgasmo, en cualquier persona que apague, mujer que apague la luz. No me digas. Sí, hay mujeres. Voy a anotar eso también. Hay mujeres que son tan hipersensibles a la voz que por eso te dicen, mira, no me importa lo que digas, pero yo amo tu voz. O sea, debe ocurrir que hay mujeres en sus casas que le dicen a su marido, apaga la luz y ponga al doctor Angulo, por favor. Sí, o ponga a Nicolás, que la voy a escuchar. No, pero tú eres el que está en la noche. Lo mío sería un mañanero tardío. Un mañanero, lo mío sería un... No. Claro. Pero eso hay, eso hay. Y me deben decir, oye, ¿por qué no nos acostamos con Angulo? Pon su voz, apaga la luz y ven gordo. Claro, yo después de leer esto de los libros, me quedé pensando, ahora entiendo por qué muchas mujeres en mis programas de radio que he tenido, me dicen, doctor, su voz me encanta, pero le ponen el encanta. Y yo digo, oye, para nosotros son micromarcadores, ¿no? Claro. Con los micromarcadores podemos decir, algo pasó aquí, algo ocurrió dentro de ti. Y eso pasa, ¿no? La voz, para la mujer es importante la voz, las caricias, la mirada, el contacto visual, el cómo las miras. Claro, el problema es que yo creo que si los hombres no nos ponemos las pilas, estos aparatos van a terminar reemplazándolos. Ahora que vienen estos juegos virtuales. Claro, porque el hombre es impaciente, no, no, está pensando en su propia satisfacción y no en compartir la satisfacción con su pareja. Pues me quedé pegado. Ve un juguete sexual y se vuelve loco. Me quedé pegado a estos juguetes sexuales. Imagínate que vengan estos juguetes sexuales y la mujer tenga para escoger la voz de Tomás Angulo, Nicolás Lucas. ¿No? Imagínate, ¿no? Bueno, sí, pues los juguetes sexuales, esto. Y eso que creo que está en pleno desarrollo, o sea, no se da... La impresión que tengo, te lo juro, es que esto recién empieza. Sí, recién empieza, sí, 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 sí. Y las cadenas de distribución que te digo que hay de mujeres que se pasan la voz y los productos se agotan y no hay, dentro de un mes van a llegar y es que ya es un... Hay un juego, es una ropa interior para mujer que tiene en la parte delantera unos botones. Entonces, se pone la mujer en la ropa interior y van a una fiesta y el marido saca su celular y presiona... Y desde ahí activa la vibración. Y la activa cada vez que él la siente hermosa. Se le preguntó a estas mujeres, unas 100 mujeres, ¿qué les parecía este instrumento que al activarse el botón las excita? Y las mujeres dijeron, lo que más me gusta es el juego. Más que la sensación en sí misma, la... También, el juego, el... Y hay un dato, otro dato. Las mujeres les encanta el misterio, a los hombres no tanto. Por eso que las mujeres siempre dicen, a que no sabes lo que te tengo que contar. Uy, no sabes lo que he visto. Uy, cuando te cuente el misterio, ese preámbulo, les encanta. Y en el sexo, mucho más. Por eso, hoy en día, muchas mujeres en su actividad sexual preferida es véndame y tócame donde quieras. Que es un juego que... De paso que me imagino que es otro y no eres tú. Es que también, también. Porque la mujer tiene la capacidad, por ejemplo, de a ti ponerte pelo negro, barba negra, o por decirte, cambiarte el color de los ojos. La mujer tiene en su vida sexual una creatividad. Pero eso es otro tema, ¿no es cierto? En general, ahora hay toda una tendencia que cada vez se extiende más a todos los estratos sociales del cuidado del cuerpo. Y los hombres le exigen, prácticamente, a las mujeres que tengan, digamos, determinados estándares, pero los hombres andan con unas barrigazas, y es una cosa, pues, yo doy este tipo calato, y si yo fuera mujer, pero no le entro, pero ni loco, ¿no? Claro, claro. Pero eso también tiene que ser un factor, Tomás. Claro que sí, es un factor predominante. Yo recuerdo que cuando estaba panzón, yo le decía a mi mujer, no te importa, ¿verdad, mi amor? Y me decía, no, cholito, yo te quiero tal como eres. Bajé de peso, de 90 bajé a 72, estaba figurita, y de pronto empezó a acercarse y me agarraba, me abrazaba. Y yo decía, perdón. O sea, te habías estado mintiendo. Pero me has estado mintiendo. Me has estado mintiendo en mi cara. No, amor, lo que pasa es que me dan ganas. No, no, no. Hay una diferencia entre el panzón y el flaquito. Pero por supuesto, por supuesto. Ahora, también te doy otro dato. Tú sabes que las mujeres simulan más el orgasmo que... Eso. O sea, una mujer es capaz de, para que el marido no joda, simplemente hacer que no está pasando bien. O para tener el chequeo, el control, ¿no? O sea, si tienes tres orgasmos conmigo, no creo que puedas tener más. Entonces, te doy tres. Es una manera de pensar de un grupo de mujeres. No de todas, pero de un grupo de mujeres. Y la simulación es artística. O sea, hay mujeres que nunca en su vida han tenido un orgasmo. Pero los vecinos creen que la señora la pasa bien. Y la señora en realidad es una gran actriz. Está perdiendo plata. Sí, un boca, ¿no? Oye, esa conversación entre dos amigas, donde una le dice a la otra, oye, pero de verdad lo que me cuentas, sí, de verdad. Yo nunca he experimentado un orgasmo. Y ya llevo 15 años con mi marido. Pero de verdad lo que me cuentas, sí. Pero si la otra vez que nos fuimos de viaje, te he escuchado gritar. Omar, te he escuchado tus alaridos. ¿Qué pasó? No, amiga, le dice yo, debí ser actriz. Debe ser actriz. Eso pasa, ¿no? Y el tema de la edad, Tomás. O sea, una cosa que está ocurriendo, y no te lo digo porque yo soy ya una persona grande, ¿no? Sino porque con todos los avances de la medicina y, ¿no es cierto?, y la alimentación saludable, y llevar una vida que incluya la actividad física, tú puedes prolongar tu vida. Sí, y además hoy día sabemos que podemos regenerar. O sea, lo último que sabemos es que hay autoregeneración en el cuerpo, sino que no lo sabemos. Cuando tú te quemas el labio, por ejemplo, con un café o tostada, eso va a regenerar. Así dentro hay organismos que regeneran. Claro, pero a lo que voy es que eso extiende la expectativa también de tener una vida sexual activa. Ahora hay el famoso chip, este que se pone en las mujeres, el pellet, este que se pone en la... No sé por qué me acordaba de Tulia Rodríguez, Tulita, un saludo. Pero eso de los pellets es fantástico, porque las mujeres que empiezan a tener la declinación hormonal con el bendito pellet, vuelven a tener lubricación, energía, les cambia la piel y les da ganas de tener relaciones sexuales, ¿no? Y más bien hay maridos, y yo puedo dar fecio testigo el otro día de una escena increíble donde un marido se resistía a que su mujer se vaya a poner el pellet, ¿no? Porque decían, va a demandarme algo que tal vez yo no le pueda satisfacer. Claro, claro. Ahí la amenaza y el temor, ¿no? Y yo tengo pacientes que se han puesto y trae ventajas y desventajas, trae aciertos y problemas, ¿no? Uno de esos problemas es que la mujer se vuelve más activa. Y va a querer más. Y el marido le va a decir, pero si fue ayer, no, pero hoy día también tengo ganas. Pero ahora el dolor de cabeza ha cambiado. Sí, cambió. El marido es el que está... Tú no eres el que siempre me pedías, pues acá está, ya está. Chulito, pero estoy cansado, he chameado todo el día y la mujer así... Yo trabajo hasta las 11 re exitosa, por favor. Claro, claro. Es un tema, es un tema... Lo que, bueno, tú sabes que es la estimulación de la testosterona, entonces esto, te sientes más activa. Pero hay mujeres que lo han resuelto trabajando más, ¿no? Algunas se ponen ya no el chip para tener sexo, sino para trabajar más, tener energía. Tener otras actividades, compensar eso que no encuentras en la casa. Como un amigo que se tomó el Viagra y fue al encuentro y no le gustó la chica. Y el Viagra funciona con el deseo, no solamente porque haya una mujer. Claro, no necesita solamente la pepa, sino el estímulo. No, el deseo, ¿no? Y yo tengo amigos que, por ejemplo, me dicen, ¿por qué no funciona con mi esposa? No, pues ya no hay ese deseo, ¿no? Y hay que fabricar el deseo, hay que encontrar el deseo. Pero lo que estás diciendo, si uno lo proyecta, puede ser de miedo. O sea, si tienes, por un lado, el pellet que estimula el deseo y la lubricación en las mujeres y la actividad, junto con los benditos aparatitos, estamos muertos, Tomás. Nuestro estilo es gris. Insólito, claro. Totalmente. Lo que nos espera. Yo creo que, y lo decía la prestigiosa Universidad de Harvard, el hombre ha entrado en un proceso de involución mientras las mujeres evolucionan más. Yo no me creo ese cuento de que la mujer es el sexo débil. Ya no lo es desde hace varias décadas. La mujer comanda la vida, organiza la vida. Esto forma parte de todas las decisiones del hogar, la comunidad. Lo único que le falta es el ambiente político, nada más. Pero después, la mujer tiene mucho peso, ¿no? Y una influencia positiva también. Y Tomás, y lo de la radio, a mí siempre me ha parecido fantástico en espacios como el tuyo, donde la gente es capaz de llamar y compartir cosas. Ayer, te cuéntame. Y yo digo, no puede ser. No puede ser. O sea, esto está contando esto y está contando cosas muy íntimas. Oye, ayer, Nico, hice un programa que se llamó Confesarías una infidelidad y hablé de los tipos de confesiones que hay. Y llamó un señor y me dice, doctor, estoy aquí con mi esposa. Yo ya le confesé el año pasado que fui infiel hace 15 años. Pero ella todavía insiste en que le cuente los detalles. Doctor, ya hace 15 años me olvidé. Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo digo, wow, ¿cómo puede? Yo no llamaría con mi esposa adelante para decir, oye, en la mañana te grité y tú me gritaste. O sea, pero hay gente que sí lo hace. Yo creo que es un grupo grueso de gente que puede ser más sincera, muy abierta y no tiene pelos en la lengua. Y hay otra gente, otro grupo minoritario que es más recatada, más cautelosa. O cuida el que dirán, o cuida. Pero además, Tomás, nos faltan... Es decir, yo vi una encuesta hace un par de años que me pareció terrible que se refería en realidad a los jóvenes. Y decía que los jóvenes no hablan con sus padres en general. Pero de sexo menos. Entonces, ¿dónde aprenden los chicos? En internet, con los amigos. Es un aprendizaje a lo bestia. Y por eso hay la epidemia de enfermedades de transmisión sexual y la epidemia de chicas adolescentes embarazadas y todo lo que estamos viendo. Pero si te pones a pensar en general, no hablamos de estos temas. De esto que estamos hablando tú y yo ahora. No hay un programa de televisión. No hay pocos podcasts de esto. Yo hace tiempo que quiero hacer el mío, pero por falta de tiempo no se puede. Cuando yo me meto a estudiar podcast, me tengo que ir al extranjero. Y en el extranjero, aún así, no se tocan con tanto realismo. Se tocan de una manera académica, general, teórica. Pero incluso en las tertulias de amigos y familiares, la gente no le entra a estos temas. Se ponen nerviosas cuando empiezas a hablar de estos temas. Te quiero compartir. Y yo ya he oído hablar del peletín. No. Y abren los ojos así. Sí, sí, sí. Y algunos entran, se incomodan. Y algunos de ustedes se han comprado un juguete sexual y simplemente, a ver un ratito que voy a traer un trago. Sí, sí. O sea, cualquier cosa con tal de cortar esa conversación que le resulta... Yo estaba la otra vez preguntándome por qué el éxito mío en los Standard Comedy, en los monólogos. ¿Por qué la gente, en lugar de ir a una conferencia mía, prefiere ir a los monólogos? Porque en los monólogos soy Tomás Angulo, el terapeuta, pero el gracioso. Claro. Entonces... El que no le gusta a los... Claro. Ahí te han estado criticando. Son los envidiosos. Como siempre, como siempre. Pero ahí puedo ser el terapeuta que habla de esto sin vergüenza. Y además me ríe y me jaraneo. Entonces la gente me dice, me encantó. ¿Cómo he aprendido contigo? Yo digo como a diez monólogos tuyos y todos diferentes. Yo estoy aprendiendo, me dice. O sea, haz podcast de esto. Yo le digo, sí, pero es diferente. En un escenario con orquesta es otra cosa. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente prefiere obtener información a través de la rincha, a través de la carcajada, la ironía, la burla, la chacota, en lugar de sentarse a leer un libro? Claro. ¿No? O introducir estos temas en nuestras conversaciones cotidianas. Lo más simple. Es parte de nuestra vida. ¿Por qué no lo ponemos sobre la mesa y hablamos sobre eso? Claro, pero sería solamente un desahogo. Porque imagínate, no hay mucha información que ellos puedan retroalimentar. En cambio tú y yo sí, porque caramba, tú eres un periodista que conoce de esto. Yo soy un psicólogo que también sabe de esto. Entonces se puede como hacer la conversación más extensa. Pero la gente no le gusta conversar eso. Porque también un hijo le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué no tengo otro hermano? No, porque la cigüeña ya no viene. Hay gente que todavía te responde, sí. El hijo cachoso le dice, mamá, cambia de pájaro. Tomás, una pena, pero tenemos que terminar. Ha sido un gusto conversar contigo. Como siempre, un placer, Nico. Bendiciones. Muchas gracias por estar acá. Super bien. No, gracias a ti también. Terminamos por hoy. No se lo pierdan. Con Tomás Angulo. Hasta luego.